¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer la lectura del tema Amor para Ellos y ello es el signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, este mamor, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Suscríbete, comenta, comparte un like. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor y luego también tus arcángeles, ¿vale cariño? Con mucha fe. Empezamos, Cáncer. A ver qué me dicen ahora los arcángeles, cariño. Vamos a ver, tema amor, tema amor. Muy bien, empezamos. Me dicen, luna de miel, aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Paz, el arcángel Samuel. La paz llega cuando nos acordamos de que sólo el amor es real. No será, cariño, que a lo mejor me dices, Richard, me voy de vacaciones. Puede ser el caso también. O que simplemente, yo qué sé, te vas a tomar como un paréntesis. O simplemente me dices, Richard, yo qué sé, tengo una propuesta para salir de viaje, para quedar con este chico, con esta chica. Y tienes de repente tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Ya sea porque a lo mejor me dice, Richard, me falta tiempo. Necesito trabajar. Necesito poner todo en orden. Cariño, a mí las cartas me dicen que tendrías que vivir el momento, Cáncer. Que tendrías que disfrutar el momento o esa oportunidad de relacionarte con otras personas. Ya sea con una persona que te gusta o simplemente, yo qué sé, con amigos o con amigas. Pero trata de buscar armonía. Trata de buscar tranquilidad en tu vida. Yo sé, Cáncer, que a lo mejor me dices, Richard, ¿cómo crees que voy a tener armonía, tranquilidad, si no puedo olvidar a ese cucaracho? O que a lo mejor Cáncer, yo qué sé, tiene la oportunidad de estar con la familia, de estar con los hijos, o tú haces un viaje, aunque estás un poco estresado o estresada, disfruta, disfruta, porque lo mejor está por llegar. O simplemente vive el presente, Cáncer. Vive el presente. Muchos de vosotros van a hacer un viaje. Muchos de vosotros hacen un viaje por amor. Por amor de repente a los hijos, por amor de repente a esa persona de tu interés, o simplemente me dices, Richard, se acabó de estar sufriendo. Se acabó de estar en plan candy. No, Richard, me voy de vacaciones. Voy a coger mis chivas, voy a coger mis pocos trapos y me voy de vacaciones. Cariño, disfruta. Disfruta esa reunión que a lo mejor también vas a tener. Porque nos hablan de disfrutar. Nos hablan de apreciar los momentos. Disfruta esa reunión. Disfruta ese compromiso. ¿Quién te dice a ti, Cáncer, que a lo mejor me dices, Richard? Ahora que me lo dices, tengo un compromiso de una quinceñera, ¿vale? Porque te sientes niñata, te sientes niñato. Richard, tengo un compromiso de un matrimonio o en tu empresa. Y ahí, si tú vas a estar con esa cara de aburrido, de aburrida, de amargado, de amargada, cariño, es normal que no se te acerque ni el perro. Es así, por más que le pongas un hueso ahí. No se te va a acercar. Pero si tú eres tú mismo, si empiezas a ser alegre, si empiezas de repente a disfrutar el momento, cariño, simplemente va, todo el mundo se te va a acercar. Va a ser como si tú fueras la miel. Va a ser como si tú fueras la miel. No vaya a ser también Cáncer que a lo mejor me dices, Richard, me gusta una persona. Pero como alguna vez también lo he mencionado en los Super Chats, yo no sé qué pasa con los cangrejitos, porque yo también soy Cáncer, que cuando nos gusta una persona en concreto, si lo amamos, si lo queremos de verdad, nos volvemos como piedras. Es así, antisociales. Nos volvemos ciego, sordo y mudo. Es esto. A lo mejor siempre eres una persona muy alegre, muy feliz, pero no sé, te congelas, cariño. Te congelas. Pero eso es cuando te gusta alguien, ¿vale? Cuando te gusta alguien, te vuelves tonto, te vuelves tonta, cariño. Despabila un poco. Despabila un poco. Entonces puede ser que está pasando esto. Entonces las cartas me dicen, Si este chico o esta chica te gusta, pórtate como tú siempre te comportas, cariño. Sonriendo, sacando la lengua, haciendo tus bromas. Yo qué sé, en plan coqueto, en plan coqueta. Y verás que de esta manera, cariño, vas a encontrar la armonía con esta persona. A lo mejor me dices, Richard, es que yo quiero que él dé el primer paso, porque yo soy muy tradicional, ¿vale? Cariño, de verdad. Deja las tradiciones a un lado y acércate a ese muchacho, esa muchacha. Háblale, invítalo. Yo qué sé, un cevichito, un cafecito, una paella, una hamburguesa. Da igual, cariño. No, Richard. Mi madre siempre me ha dicho que los chicos tienen que invitar. Uy, de verdad, cariño. Cáncer. Actualízate ya, guapa. Guapo, que estamos en el 2022. ¿Vale? Si tú tienes pasta, si tú tienes dinero, pues paga tú. ¿Qué más da? Paga tú y disfruta. Lo importante es que tú vas a disfrutar con esa persona. Eso es algo que no se puede pagar con nada del mundo, cariño. El pasarlo bien con esta cucaracha, yo qué sé, cariñitos, conversaciones, bromas, el mirarle a los ojos, yo qué sé, cáncer, lo que esté pasando por tu cabecita loca, ¿vale? Pero me dicen, disfruta, cáncer. Muy bien. Te voy a dar signos. A ver qué me dicen. Entonces, no te agobies, cáncer, porque siento que a lo mejor alguien te gusta, pero dices, Richard, ¿y si me rechaza? Richard, ¿y si tengo mal aliento? ¿Qué más? Da, cariño, da igual. O te comes un caramelo de menta, ya está, un chicle. Te comes un chicle. Me sale un géminis, me sale un libra, qué raro que no te salga un libra. Me sale un virgo, otra vez virgo, me sale lo que es un capricornio, otra vez virgo, uno más. Y tengo aquí lo que es un aries, debajo tengo un cáncer. Te enseño aquí las cartas. Elemento aire y elemento tierra, cariño. Me sale capricornio, me sale tauro, me sale fuego, también me ha salido aries. Muy bien. Te voy a dar inicianes. A ver, cáncer, vamos a ver. Disfruta el momento, no te comas la cabeza, Richard, si no funciona. Recién lo estás conociendo, ya estás haciendo planes de matrimonio. Es que de verdad, cáncer, al final te voy a tirar un chancletazo, sinceramente. Recién lo estás conociendo, trátalo. Tú tienes que ser como su colega, como su amigo, como su amiga. Hey, brother. Hey, tronco. Hey, chaval. ¿Cómo estás? Yo qué sé. No sé cómo se tratan las chicas. Bueno, las chicas creo que no se tratan. No, las chicas también algunas se tratan así. ¿Qué tal, tete? ¿Qué tal, tete? Dilo así, cariño. Yo me derrito cuando me dicen tete. Tronco. Cuando me dicen tronco, tete me derrito, cariño. Soy sincero. La letra J, la letra P, la letra E, la letra D, la letra S, y la letra F. Muy bien, cariño. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, no, lo que pasa es que he retomado el contacto con una persona, pero me cuesta abrirme, ya sea porque a lo mejor esta persona hizo algo en su momento en la cual te da desconfianza, pero me dicen cáncer. Todavía no hay un compromiso. Ya estás haciendo la lista. Richard, te voy a invitar. Tienes que venir, Richard. Vale, yo voy a ir, pero pisa tierra primero. Vale, guapa, guapo. Todavía no te vas a casar con esta persona. Trátalo, conócelo, yo qué sé, cómelo a lenguazos. Es lo que tienes que hacer. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Arcanu para vosotros, mi querido cáncer. Vamos a ver. Porque noto que estás un poco ilusionado, ilusionada, pero quizás de repente las cosas no avanzan como tú quieres. Pero te vuelvo a decir, trátalo como un amigo, trátalo como una amiga, y verás que vas a ver avances, cariño. No estés de repente detrás de esta persona buscando una relación. Lo que tenga que pasar, va a pasar, me dice. La carta del 3 de bastos, cariño. Muchos de vosotros han retomado contacto con una persona, y yo veo que esta persona está pendiente de que tú dejas el siguiente paso, cáncer. ¿Con quién te has puesto en contacto? Mira, está esperando que tú dejas el siguiente paso. A ver, sale aquí la carta del mundo. Hay muchas cosas que esta persona te quiere decir. Hay muchas personas que, hay muchas cosas que quiere cerrar ciclo. A lo mejor inclusive pedirte perdón. O yo qué sé, me dice luna de miel. De repente te está diciendo para que salgan un día juntos. ¿Quién sabe? La carta de la justicia quiere tomar una decisión. Quiere conversar contigo. Pero también tiene miedos. Te soy sincero, ¿vale? Creo que tú tienes miedo, y la otra persona también tiene miedo. Y por eso que es normal que no avance, cariño. Ambos tienen miedo. Y yo creo que es porque, al igual como tú estás esperando de que él dé a pasos, o ella, ellos también están esperando esto, cariño. Pero te observa. Está pendiente. Está contando los minutos. Yo creo que los papeles se han revertido esta vez. Esta persona ahora está contando los minutos, los segundos. ¿Será que cáncer aún me piensa? ¿Será que cáncer aún me recuerda? ¿Me habrá perdonado de lo que lo he hecho? Y si soy yo quien pide perdón, está meditando, cariño. Porque ya no te da la espalda. Eres tú, cáncer. Eres tú quien a lo mejor de repente tiene un poco de miedo, de inseguridades. Richard, no sé, Richard. Es que no estoy seguro. No estoy segura. Si esta cucaracha ha cambiado, Richard. Tienen que tomar una decisión, cariño. Porque yo veo que ambos se desean. Ambos se atraen. Pero a lo mejor estás manteniendo la distancia. Te estás cuidando. Porque yo veo aquí miedos. Miedo de repente de avanzar. Miedos. Pero te vuelvo a decir, cáncer. Estos miedos también están reflejados en tu persona como con la otra parte. Hay alguien que te quiere pedir perdón. Pero las cosas van lentas. Te soy sincero, ¿vale? Van muy, muy lentas. Me dicen, cariño. Puede ser que esta persona inclusive hay una distancia entre vosotros, ¿vale? O a lo mejor me dice Richard, El contacto, el acercamiento, la comunicación con ellos solamente ha sido por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Messenger. Puede ser que no hay un contacto directo. No. Todavía es por estos medios. Pero, cariño, las cosas van a cambiar. A ver, ¿qué más me dice? Tengo curiosidad. A ver. La carta de la luna. Tu elemento, cáncer. Haz caso de tu intuición, me está diciendo. Vamos a ver. ¿Ves? Es que, cariño, ambos se ponen una coraza. Ambos se están protegiendo. O puede ser que este muchacho, esta muchacha, pues tenga un poco de vergüenza por lo que pasó entre ustedes dos, ¿vale? A lo mejor me dice Richard. Vale, Richard, te voy a ser sincero. Richard, tuvimos un encuentro, Richard. Nuestra primera vez. Ay, si tú supieras, Richard, cómo he aullado como una loba, como un lobo. Pero ahora tenemos miedo a encontrarnos otra vez. Es la vergüenza, ¿vale? Esto suele pasar mucho en cáncer. Cáncer, cariño. Cuando estás en el acto, te lo comes todo. Te lo comes todo. Pero luego viene el arrepentimiento. No te arrepientas de lo que han hecho. Al fin y al cabo, vosotros dos han vivido, han disfrutado. Es como si hubiera un poco de arrepentimiento. Richard, ¿no será que me está tomando yo qué sé? Como una chica fácil, como un chico fácil. No, cariño. ¿Qué piensas? Mira, me dicen, solo es cuestión de que vosotros trabajen un poco en el acercamiento y que se abran. Dale un poco de paciencia, de tiempo. Si a lo mejor me dice, Richard, es que no lo puedo ver a los ojos como antes. Ay, Richard, yo no quería que pasara. Pero bueno, copas vienen, copas van. O un día han compartido la casa juntos y ha pasado lo que ha pasado. ¿Vale, cáncer? Ha pasado. Pero a mí me dice que luego para ti va a llegar lo que es el acercamiento. Si a lo mejor de repente esta persona te duele un poco su indiferencia, no es porque no hayas sentido algo por ti. O no es porque sienta algo por ti. Simplemente es porque es que tiene miedo. Tiene miedo, se pone bloqueos. Puede ser que sea algo nuevo entre vosotros dos. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, mi querido cáncer. ¿Vale? Porque ya te veo ya, Richard. Ya estoy haciendo ya lo que es la lista de matrimonio. A ver, el tarot elemental. ¿Qué me quiere decir? A ver, el tarot elemental. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el tarot elemental para cáncer? Sale la carta del mundo. Me dicen, vosotros tienen que cerrar ese ciclo ya. O vosotros tienen que romper el hielo. Rompan el hielo. Por eso me dice, uy, cariño, la carta del siete de copas. Por Dios. Mira, yo veo que inclusive de repente ese gran amor o esa historia o esa persona está dentro de tu grupo de amigos, cáncer. Sí. O puede ser que a lo mejor me dice, Richard, está dentro de mi centro laboral. Puede ser, ¿vale? Me vuelve a decir, tienen que tomar una decisión, una oportunidad. ¿No será cáncer que tú has tenido un acercamiento de una persona que tú creías que jamás iba a tener un acercamiento? O esta persona simplemente, pues, te ha dicho, hola, ¿cómo estás? Y tú te has quedado a cuadro, cariño. Richard me ha saludado. Richard siempre me ignoraba. Me hacía la cobra, ¿vale? Le volteaba su cuello para otro lado. Parece yo que se lo va a dar, tartículos, tartícolis ahí. Pero, cariño, ¿no será que a lo mejor esta persona te ha dicho un hola, se ha puesto en contacto contigo, y por eso que a lo mejor me dice, Richard, yo ya estaba cómodo. Yo ya estaba cómoda. Yo te juro, Richard, que ya lo estaba superando. O simplemente tu cabecita, tus sentimientos estaban en otra persona. A ver, uy, por Dios, la carta de la estrella, la carta del 7 de espadas, la carta del as de oros, y tenemos aquí la carta del as de bastos. A ti lo que te empuja mucho, cariño, lo que te atrae de esta persona, aparte que tú sabes que ustedes dos tienen una conexión muy importante, es el deseo, cáncer, es la pasión. Da igual la situación que tú estés. Puede ser que esta persona sea mayor que tú, puede ser que exista una distancia, puede ser que sea del mismo sexo, puede ser que sea menor que tú, un colágeno, cariño, un colágeno. Da igual, pero a vosotros lo que les atrae o el recuerdo que tiene de esta persona, es mucho lo que es en la parte sexual. Es que hay química entre ustedes, aunque estén distanciados, ¿vale? Es prácticamente, si tú tienes dos imanes muy separados, no se atraen tan fácilmente. Pero basta que vosotros coincidan, estén más cerca y ¡plac! Así, cariño, yo qué sé, como una almeja, se abre y ¡plac! Cierra ahí, cierra, cariño. Hay una atracción. Vosotros cuando se encuentran, vosotros cuando coinciden, quizás ni se hablan de una temporada larga, pero es encontrarse, cariño, y ¡plac! Hay una unión, hay, yo qué sé, Richard. Es que, Richard, has dado en el clavo, Richard. Porque basta que yo con esta persona nos veamos frente a frente o estemos muy cerca, ¿pasa algo? Cariño, de verdad, las hormonas, tranquilízate un poco, y esto va a pasar, ya te lo digo. A ver, respuesta en el tarot egipcio, cáncer, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, ¿qué nos quieren decir para vosotros? Tres grupos, vas a elegir uno de ellos. A ver, piensa muy bien lo que vas a preguntar, guapa, guapo. Opción uno, opción dos, opción tres. Siete segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del Papa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta de la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido la opción tres, la carta del colgado es un no o tiempo al tiempo, ¿vale? Porque está reflexionando, está pensando, está meditando la carta de colgado. Tiempo al tiempo. En cuestión de respuesta es un no. Si tú me dices, Richard, quiero saber si esa empresa que no me quieren pagar es la ideal. Te dicen, no, no es la ideal. Como ejemplo, ¿vale, cariño? Vamos a ver. A ver, te voy a sacar lo que es una carta guía con el tarot de la niu. A ver, cáncer, vamos a ver, cariño, una carta guía. Con el tarot de la niu, una carta guía. A ver. Tenemos aquí la carta de la emperatriz. Cariño, cariño, tienes prácticamente el sartén bajo el mango, ¿vale? O agarrado del mango, algo así es. O tienes prácticamente el pájaro en tu mano. Ya está, cariño. Porque tiene la carta de la emperatriz. Mi querido cáncer. Cariño, cariño, cariño. Yo no sé lo que te has hecho tú. Te has bañado en ruda, te has bañado en miel o simplemente es tu actitud. Pero yo veo que hay personas como que te ven con deseo, con atracción. O ese cucaracho pues simplemente está teniendo sentimientos otra vez por ti. Jamás te olvidó. Cáncer. Has dejado huella, ¿vale? Aunque en este momento las cosas de repente están un poco tranquilas. Jamás te olvidó. La carta de la emperatriz te hace, su mismo nombre lo dice. Un emperador, una emperatriz. Una persona atractiva, una persona atractivo. Una persona con poder, una persona bella o bello. Uy, por Dios, cariño, Dios mío. Vamos a ver las características. Cáncer. ¿Qué me quieren decir? ¿Vale? Uy, no me quieren dar las cartas. Se me bloquea el chacra, cariño. A ver, cáncer, es por tu culpa. Porque yo también soy cáncer. A ver qué me dicen. Me dicen. Muchos de vosotros de repente has recibido un mensaje o una llamada de una persona con la cual había algún tipo de rencor o de resentimiento. O te ha llegado un mensaje inesperado y así como llegó se fue. Elemento aire también. Puede ser que a lo mejor de repente este mensaje que te ha llegado te puso un poco nervioso o nerviosa. Muchos de ellos de repente son. Puede ser mujer o puede ser hombre. ¿Vale? Porque está con capucha. Entonces no me deja reconocer. Pero esta persona o vive en una ciudad muy grande. O es una persona que a lo mejor está en un pueblo o una ciudad pequeña. Pero alguno de ellos o de ellas también manejan lo que es una moto. Una moto. ¿Vale? Puede ser que a lo mejor de repente muchos de ellos o de ellas vivan en una ciudad cosmopolita. Yo que sé. Puede ser una ciudad grande. Madrid, Barcelona, Nueva York, Milán. Yo que sé, cariño. ¿Vale? Una ciudad. San Jacinto. Mi pueblo. También puede ser. Pero es así, cariño. Vamos a continuar. A ver. Elemento aire, me dice. ¿Vale? Puede ser un libro, un acuario, un géminis. La carta de cinco de copas. Creo que a lo mejor de repente me dice Richard. Estoy lidiando con una persona de elemento agua. A esta persona le he dado muchas oportunidades. Y siento que siempre lo desperdicia. O que simplemente de repente me dices, cariño. Estoy con una persona con la cual no quiere renunciar lo que tiene actualmente. Yo le doy oportunidades, oportunidades. Pero ya me estoy cansando. Puede ser que nos están hablando de relaciones ocultas. Ocultas también. Muchos de ellos o de ellas son de piel blanca, cabello negro, largo. Sea hombre o mujer. Viven cerca de la costa o en una laguna. Veo por ahí. La carta del loco. Otra persona de elemento aire. Hay una persona que se ha retomado el contacto con esta persona. Pero tú estás como en la cuerda floja. Como diciendo. ¿Le doy una oportunidad o lo rechazo? ¿Le doy una oportunidad o lo rechazo? A ver. ¿Qué más me dicen? La carta del tres de bastos. Muchos de vosotros de repente tienen una persona a futuro. O a lo mejor tenías expectativas con una persona de elemento fuego. Veo que esta persona es muy alto, muy alta, delgado, delgada. Vive cerca de la costa. O está de repente en la distancia. Puede ser que alguno de ellos tengan algún tipo de tatuaje. Cabello largo, rubio, natural o pintado, cariño. Esta persona tranquilamente de repente puede ser que trabaje algo relacionado donde hay fuegos. Hornos, cocinas, industrias también. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del cinco de oros. Creo que muchos de vosotros aún está esperando el contacto o la comunicación de una persona. Y mira que tienes oportunidades de empezar algo nuevo en tu vida. Pero todavía te aferras, me dicen. Te aferras a que esta persona cambie o que simplemente se ponga en contacto contigo otra vez. Pero te vuelvo a decir, cáncer. Tienes oportunidades. Si tú no aprovechas las oportunidades, pues simplemente, cariño, ni las cartas te van a poder ayudar. Es lo que me dice. Bendiciones, mi cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura. Un besote. Hasta la vista. Y te me cuidas. Gracias, cáncer.